Esta noche a las 8, no deje de ver, diálogo con Ernesto López, edición especial. Si no es el estado de excepción, ¿qué más le queda al país? No es necesario suspender la totalidad de garantías, tiene que ser focalizado. Se deben de tomar medidas para salvaguardar a la población honrada. Mire, o peleamos en serio o no, pero no a medias. Que no vaya a venir a resultar después un golpe de estado para solucionar este problema. Porque es lo único que quedaría. ¿No ha dejado o no queda? ¿Estamos claros? Es que el vaticinio aquí, Dios, es cierto, falla, solo queda eso. Le pueden dar golpe de estado al ministro de Defensa si no hace bien las cosas en esta gran oportunidad que le van a dar al general Munguía Payés de reivindicarse con lo de la tregua. No se pierda. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Solo por Canal 19. Ahora es más noticias. Gracias. 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 Gracias.